Que Dios te bendiga, Ecuador. Y no me importa por qué. Cómo me siento de hacer este concierto después de esa maravillosa novela, pues feliz. Agradecida con todo un país porque ha estado ahí pendiente de cada proyecto, de cada paso. Y bueno, han sido los gestores de que esto sea un sueño hecho realidad. ¡Arriba mi Ecuador! Todos los niños, todos los niños, nadie sabe de mis tristezas, solo saben de mí. ¿Cómo? Que no soy para ti, que no tengo derecho. Para ser feliz. Todos dicen que mi cariño es tan pobre, no vale nada. Tal vez tenga razón, toda la sociedad, que no tengo derecho. Para ser feliz. ¿Cómo dicen? Quisiera pintar mi vida de colores y alegría. Quisiera ser hechicera y cambiarme la vida. Quisiera ser hechicera y tenerte siempre para siempre mío. Vivir nuestro amor, gozarlo prohibido. Vivir nuestro amor, gozarlo prohibido. Quisiera pintar mi amor, gozarlo prohibido. Quisiera pintar mi vida de colores y alegría. Quisiera ser hechicera y cambiarme la vida. Y tenerte siempre para siempre mío. Y tenerte siempre para siempre mío. Vivir nuestro amor, gozarlo prohibido. Vivir nuestro amor, gozarlo prohibido. Quisiera ser hechicera y comunicación. Y tenerte siempre para siempre mío. ¡Gracias! ¡Gracias!